hola soy Plasteadicto y esto va a ser un esta semana Mexico puso la pre-orden de su figura en Moon Knight para su línea de One Tree Collective en la sección de Marvel y la verdad que la figura se ve muy bien no la habíamos visto anteriormente en vivo en ninguna convención apareció por allí unas fotos que mostraron en los catálogos de la pasada Toy Fair y ya está en pre-orden saldrá para finales de año supuestamente costará 80 dólares la verdad que se ve muy pero muy bien no creo que la adquiera porque la verdad que desconozco mucho el personaje pero se ve que viene con buenos accesorios va a ser toda blanca así que bueno o un color ahí muy parecido al blanco así que tengan mucho mucho cuidado bueno ya saben por otra parte Bandai anunció hace unas semanas que va a relanzar su versión del Spider-Man Homecoming es básicamente la misma figura según tengo entendido y ya está en pre-orden también mostraron las fotos de pre-orden para su figura recién anunciada para Far From Home también de Spider-Man y ya como comenté está en pre-orden saldrá para julio para agosto si no me equivoco de este año la verdad que se ve bastante bien parece que bueno persona viene con tres ojos o pares de ojos intercambiables si siguen con la tradición también se ajustará a lo que es el wall que ya vimos con otras versiones y la verdad que tiene buenos accesorios básicamente parece un retooling o un reacomodo del cuerpo que ya vienen usando porque tiene varias partes como que diferentes no estoy muy seguro pero pareciera por las fotos que las proporciones son diferentes y la disposición de algunas articulaciones como las del torso quizás habrás que esperar a que salgan los primeros reviews para ver qué tal están tan cual en diferencias pero se ve muy bien igual que los anteriores aunque si no le gustaron los anteriores esperé entonces el Mafex que seguramente vendrá con su versión por otra parte también mostraron el Spider-Man alusivo a la versión del PlayStation 4 o la primera el skin más básico el primero del videojuego también está en pre-orden esta será para septiembre de este año no es web exclusivo si creo que es un poco costoso y puede ser por temas de licencia desconozco si Mafex sacará su versión este viene también con tres pares de ojos con diferentes tipos de apertura varios web lines y la verdad que este si un cuerpo totalmente diferente vendrá también con algunos accesorios que desconozco porque siendo honesto no he jugado al juego y no me estoy muy interesado la pintura se ve bastante bien un trabajo muy limpio y los colores se ven fantásticos porque he visto imágenes del obviamente del skin del videojuego de tal cual como soy el personaje y creo que los colores están acertados si me equivoco me disculparán no soy el experto pero me gusta mucho el color blanco como se ve con todo el traje y los colores y todo eso la verdad que para los fanáticos del videojuego deben estar muy contentos aunque estas figuras de Figuar tienen muchos detractores quizás sería mejor si lo lanzara Mafex diría yo no sé como comenté vendrá con una base saldrá en septiembre de este año y la verdad que se ve muy interesante espero que me comenten abajo que se lo vayan a comprar que tal les parece como comenté yo no lo voy a comprar por lo menos por el momento he decidido no hacerlo así que ya me encontrarán otro que salió en una versión ya como reeditada pero es bueno no es reeditada es otra versión es Hawkeye para Endgame de Figuar salió la pre-ordine esta pre-ordine está para octubre de este año y es una versión web exclusive mentira la salida en octubre la pre-ordine ya está en las páginas o está por ponerse próximamente lo que ya salió es esto las tres figuras de Endgame ya salieron me hablo de Ant-Man de Thanos y de la Black Widow y la verdad que se ven muy bien hay algunas mejoras sobre todo en el Ant-Man que es la misma versión pero fíjense lo bien que salió nuevamente al rostro de Scarlett Johansson creo que quedó fantástico para esta nueva versión de la Black Widow que vimos en Endgame lo que vayan a ver en Endgame si la van a ver el traje por supuesto fantástico por el rostro creo que les ha quedado increíble viene con varios accesorios vendrá con sus bastones vendrá con armas un par de rostros que la diferencia no es mucha mirando para un lado y mirando para el otro pero es lo que ya hemos visto con las figuras de Black Widow creo que tienen muchos buenos detalles no quiero hacer spoilers ni nada pero se ve bastante bien de hecho se ve tan bien o mejor que la versión anterior porque esta es un poco más clásica con respecto a Thanos vemos que viene con su armadura el color del guantelete ha cambiado viene con tres rostros que aparentemente serán intercambiables las partes adentro del casco no estoy seguro el guantelete más amarillo es el de Infinity War y la verdad que la armadura está bastante bien vendrá con su arma varios pares de manos varios pares de guanteletes también se ven muy bien también las gemas allí todo muy muy bien fíjense los detalles el dorado me gusta mucho como pinta esta figura espero que se vea tan bien no creo que va a ser mejor que la Black Widow pero Thanos es Thanos fíjense aquí esta expresión súper acorde y creo que le servirán creo no le servirán las cabezas la versión anterior si tiene versión anterior podrá intercambiar las cabezas acá una foto intercambiable pero una foto comparativa de ambas versiones y bueno en el caso de Adman tenemos la misma figura en esencia que vimos para la versión de Adman and the Wasp pero viene con varios accesorios diferentes el resto es igual mientras con esta cabeza de Paul Roth se ve muy pero muy bien pensaría que la parte del cuello también viene con la cabeza adicionalmente en esta versión si incluyeron los ojos detrás de los lentes tal cual como lo comenté que hacía falta en el review de la versión de Adman and the Wasp así que esta versión hay que conseguirla así hay que vender la versión anterior porque está fenomenal creo que la versión definitiva del personaje obviamente si te gusta te traje más que el de Civil War a mí me gusta más el Civil War pero obviamente creo que esta vale mucho la pena y ya la he preorden otra figura que salió esta semana fue ya en Japón por supuesto la versión japonesa de el War Machine Mark IV para Avengers Infinity War la verdad que es una figura que viene muy resuelta en cuanto a accesorios fantástica en cuanto a detalles la misma gente de Little Toys Bigger World nos ha mostrado aquí unas comparaciones con las otras armaduras y algunas fotos como estilizadas de lo que viene con la armadura y sus detalles la verdad que estoy muy ansioso de que esta figura llegue esta figura, esta versión que salió este mes de abril es una versión web exclusive de Japón pero hay una versión estadounidense que saldrá a finales de mayo y es la que yo he conseguido así que el review estará por ahí como en junio quizás sin embargo vale la pena esperar, sale un poco más económica y más accesible además que el pago no es inmediato porque es distribuida por Bluffin no es obviamente web exclusive y la verdad que se ve muy bien los detalles de pintura están fantásticos creo que las War Machine han salido muy bien a lo largo de la línea de Marvel para Iron Man y Avengers y todo ese tipo de cosas y la verdad que estoy muy satisfecho con las imágenes de esta figura faltó el camuflaje como pintado que tenía un ligero camuflaje que se vio en la película pero bueno, en cuanto a lo que hay, a lo que está esculpido y pintado está muy bien por lo menos viene con buenos accesorios, viene repleto de detalles de pintura esto si, no el camuflaje pero si otros detalles además las partes rojas y grises están muy bien delineadas según puedo ver en esta opción aparte que la espalda viene para una configuración variada puedes variar varios accesorios porque traen muchas cositas que hay que colocar, armas y todo eso así que, fantástico una figura que tengo mucho tiempo esperando es un Boba Fett por parte de Figuarts de hecho me resistí a los Muffet, al Revolte, tengo uno pero es Marvel de Black Series y ya por fin está la pre-orden de esta figura de Retorno de Jedis la versión que yo creo que es mi favorita por lo menos de Boba Fett así que ya está por allí en pre-orden, pídanlo si están interesados esta figura saldrá para finales de año así que estén pendientes se ve muy pero muy bien, no creo que sea totalmente repintado de Jango Fett quizás compartan algunas partes pero ya estoy emocionado, un personaje muy icónico que faltaba por salir uno que salió ya de Star Wars es el conde Dooku, ya está por allí las primeras imágenes se las muestro para quienes lo hayan pedido voy a ser sincero, se veía mucho mejor en las imágenes que mostraron en la Tamashic Comic Con del año pasado antes de la pre-orden porque creo que la tela está un poco rara en la capa no sé si serán las fotos que no son de buena calidad me disculpa para el fotógrafo o si no está bien acomodada pero es que la capa se ve algo rara, sobre todo la parte de adentro se ve como gruesa, pesada, habrá que esperar a tenerla sin embargo los rostros se ven fantásticos, el parecido está allí se ven un poco brillantes pero pueden ser nuevamente la fotografía así que habrá que esperar, se ve muy bien con el parecido tres rostros muy similares entre sí pero con muy buenos detalles así que creo que vale mucho la pena por otra parte la gente de Revolte ya sacó su figura a pre-orden para el Convoy esto no es Optimus Prime, lo llaman Convoy supongo que porque tenemos la licencia o algo pero es lo que más cercano vamos a ver a un Optimus Prime reciente porque ellos han sacado otras versiones ya, sin embargo este creo que pertenece a la línea Yamaguchi vendrá con varios pares de manos, vendrá con su arma característica y con su tamaño como de fuego y la verdad es que no me llama mucha atención, mira 15.5 centímetros de altura lo cual para una figura esto no va para mi escala a las personas que no le importe o que coleccionen Transformers y creo que en ese caso puede ser una muy buena opción porque esta figura promete ser muy articulada hablando de figuras articuladas continuamos con Yamaguchi y en este caso el Iron Man ya empezó a salir en algunas partes en Asia vemos las primeras fotos del Impact, la recé fenomenal me recuerda mucho, fíjense todos los acciones que trae al Carnage que realizamos hace ya unos meses, el cual fue una figura muy repleta de accesorios de hecho vienen entre los accesorios que podemos intercambiarlos podemos colocarles partes del Carnage al Iron Man como vemos aquí en esta fotografía y podemos colocarles partes del Iron Man que parece más interesante al Carnage ya que comparten el sistema de articulación Revolte para sus apéndices en este caso el Iron Man se ve fenomenal es la armadura Bleeding Edge para quienes estén preguntándose ya la pueden conseguir todavía en preorden si no me esperen en unos meses seguro lanzan un nuevo re-release un nuevo re-stock en preorden podrán conseguirla a un mejor precio y no pagar un precio extra porque acaba de salir y ya está agotada se ve muy pero muy bien los colores la articulación se ve bien hay mucha gente que no le gusta este tipo de diseños para estos personajes de este lado del mundo pero a mi me parecen bastante interesantes algo diferente creo que están muy muy bien amalgamados como se ve con la línea y con el estilo de Yamaguchi creo que esta es una figura que deberíamos estar esperando muchos de los fanáticos de Iron Man comentenme vamos si la están esperando a mi me encanta pero he oído mucha gente que no continuamos con Mafex y es que anunciaron que van a lanzar una versión 1.5 si lo han llamado de su versión también es un comic de Spiderman esto vendrá con un rostro adicional con máscara y un retooling del versión la versión sin máscara fíjense que tiene unos ojos más cerrados y la parte sin máscara viene con el cabello aparentemente diferente y esperemos que venga de mejor calidad por otra parte también vimos la semana pasada imágenes promocionales de Shazam que escaneadas en una revista por allí y esta semana ya han salido las imágenes oficiales de hecho las figuras ya están preordenes para febrero de 2020 me parece ideal que lanzarla por ejemplo que la película está en pleno apogeo una película muy divertida según la han visto es totalmente recomendada la figura creo que es cierta en muchos aspectos creo que la capa de tela está muy bien los rostros están muy similares al actor aunque viene con poses o expresiones muy características de ciertas escenas que solamente va a poder usarlo para eso sin embargo creo que la figura pinta muy pero muy bien en cuanto a la textura que tiene mate viene con buenos accesorios el celular por supuesto manos para varios efectos de rayos un pecho intercambiable recibiendo el rayo me parece fantástico además de su caja de dona y su soda como comenté viene con la lata de gaseosa y este no sé el rostro ese para tomar la lata está muy raro sin embargo la capa de tela me parece un gran acierto se ve muy pero muy bien mafax hace muy buenos trabajos con las capas y creo que está teniendo capucha es muy pero muy importante por lo menos en mi opinión así que estén pendientes y por último les comento que Nika anunció de manera oficial pero como con quien no quiere que las tortugas ninja fabricadas por ellas de ahora en adelante tendrán un lanzamiento mundial ya han resuelto el issue con la licencia de Nickelodeon así que excelente esta semana les comento que les compartí el video review si no lo han visto de la capitana Marvel se ve es una figura bastante chévere aunque el likeness no está muy acertado también una de Mohammed Ali de Storm Collectibles que es fantástica es muy recomendada y quería tomarme unos minutos para comentarle algo sobre la figura el próximo review que va a ser el Gambit de Amesina Maguchi el tema de paciencia lo voy a hacer quizás el fin de semana esos son los reviews para mi si no me gusta son unos videos que son muy costosos de hacer en cuanto al tiempo a paciencia a dinero son reviews que requieren de mucha edición de mucha paciencia de estudiar la figura antes de recibirla porque cada figura es diferente en cuanto a la configuración de las articulaciones y para explicarla hay que entenderla bueno les comento esto para que tengan paciencia muchas gracias por llegar hasta acá por favor den like al video compartanlo y suscríbanse si aún no lo han hecho y comentenme abajo que les han parecido las noticias de esta semana y que figuras esperan ver y las que ya salieron que mostré cuáles han pedido porque a veces me comentan eso que ya la pidieron que la están esperando que quieren ver el review que tal entonces bueno compartan muy bien esa información por acá les agradezco mucho que estén viendo estos videos que los compartan he visto a varias gente compartiendo en Facebook y eso es importante así como que le den like al video y suscriban al canal si aún no lo han hecho porque ayuda a que mucha más gente lo encuentre y si aún no lo han hecho